Nuestra compañera Silvia Solano, pero no es lo único que vamos a ver de artes marciales, vamos a hablar de judo y con una de las promesas más firmes de este deporte en la región. Pues sí, vamos a tocar todos los palos. Vamos a hablar ahora con Andrés Romero, que con tan solo 19 años se va a ir a disputar el Europeo Sub-23 a Praga. Vamos a conocerle un poco más de cerca. Posibilidades yo me veo siempre, porque no iría a ningún campeonato si voy a simplemente hacerlo. Yo voy a ganarlo, si pierdo, pierdo, pero si lo gano, lo gano. Yo voy siempre al máximo rendimiento. Esta es su filosofía y así, con 19 años, Andrés Romero no tiene rival en el tatami. Su superación y dedicación le han dado una de las dos plazas españolas para el próximo Europeo, que se va a celebrar del 14 al 19 de noviembre en Praga. Romero en menos de 60 kilos y Ares Herrero en menos de 73. Serán los judokas españoles en Praga. Ocupar una de esas plazas no ha sido fácil. Ganar el Campeonato de España Sub-23, quedar noveno en la Copa de Europa y enfrentarse al mismísimo campeón olímpico. Fue la World Cup, que es una Copa del Mundo absoluta, que fue en Madrid. Yo fui a darlo todo. Y la verdad que me salió un buen primer combate, le metí por un poco tiempo. Luego tuve la suerte de cruzarme con el campeón olímpico, que quedó luego campeón olímpico, el ruso, Arsene Gastián. Y bueno, le saqué una sanción, llevaba el combate bastante bien, pero tiene mucha experiencia más que yo, se nota mucho la edad, la competición que tiene y bueno, ahí están los resultados que ha quedado el campeón olímpico. Tiene muy bien estudiados a sus rivales, no teme a ninguno, todos son vulnerables en el tatami. No, no se han hecho los cruces todavía, pero sí, nos conocemos todos y todos sabemos lo que hace uno, lo que hace otro. Yo tengo mis vídeos de rivales, los estudios, estudios cómo poder tirarlos mejor para bloquearlos. Todos nos conocemos bien y sabemos lo que hace cada uno. Andrés entrena duro a diario, unas cuatro horas a las órdenes de su maestro Miguel. Agárrales más profundo, es que no te voy a correr así hasta la altura, lo está haciendo bien. Es un portentón físico, es un niño muy fuerte, costaba cualquier deporte que hubiese querido hacer y tuvimos la suerte de engancharle para este. Y ahora mismo es una de las más firmes promesas, no solamente del tío extremeño, sino evidentemente español, puesto que es campeón de España a sus 23, con 18 años. En enero pone Rumba Madrid a entrenar con Javier Delgado. Aquí, en Mérida, ya lo ha aprendido todo y quiere más. Pues me voy a ir al club de Javier Delgado, que ha montado como un centro de tecnificación, pero en su club, solo la gente de su club. Y la verdad que se ha juntado un grupo muy bueno, hay los campeones de España Senior, están desde 60 hasta 73, sus campeones de España 66. Andrés ya tiene experiencia en Europa, participó como cadete y quedó séptimo. Además, ha competido también en los Juegos Olímpicos de las Juventudes Europeas y está el 142 en el ranking mundial. Sus ambiciones van más allá, ya tiene otro objetivo tras el europeo, el campeonato de España Senior en mayo. Y cómo no. Queda campeón olímpico. Pues toda la suerte del mundo para Andrés Romero en ese europeo.